Ahora, de esto que ya se ha hecho tradicional, la Expo Diseño, ¿cómo estás Claudia? Bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir. Claro, hay tanto en Expo Diseño, los que hemos visto cómo ha crecido desde su primera edición hasta ahora. Edición número 6. ¿Cómo va a ser este año? ¿Qué cosas nuevas va a haber? Contanos un poco. Bueno, como siempre con novedades, este año se nos ocurrió trasladarla a diciembre por muchos motivos. Sociales, económicos, dijimos, bueno... Clima. Fue la última opción. En realidad a lo que apuntamos fue a que la gente estuviera con ganas. Es decir, uno para hacer cualquier cosa que haga, tiene que sentirlo. Y obligado no se puede hacer nada. Y veníamos con un año muy obligado donde todos los emprendedores, todos los que hacemos cosas, nos sentíamos mal. No sé, era energético o político que andaba por todos lados dando vueltas. Síntesis, tomamos diciembre y cuando vimos el almanaque dijimos, pero viene en Navidad, viene en las fiestas. Así que se nos ocurrió poner como temática compartir y celebrar, que qué mejor que compartir y celebrar todo lo que hagamos en nuestra vida. En estas épocas. Es buena época porque además para quienes vayan a mostrar sus diseños, para quienes vayan a mostrar toda la actividad que hacen, es una buena oportunidad. Sí, le pusimos ese condimento de la fiesta, bueno, que nos visita Papá Noel, que va a estar lleno de regalitos, un buzón muy grande para que todos los nenes vayan y pongan su cartita. Está todo el paseo de compras donde puedan comprar. Va a haber, hay una persona que se dedica específicamente a hacer envoltorios, así que todos los regalitos los van a envolver muy bonitos. Y les va a enseñar ahí en uno de los talleres cómo enseñar a arreglar. Ah, qué lindo eso. ¿Y qué va a haber en el paseo de compras? En el paseo de compras vas a encontrar todo tipo de cosas de diseño de ropa, desde indumentaria, objetos, cositas para el arbolito, pero además mucha gente va a dar talleres. Entonces tenemos el auditorio en donde lo que vistes te van a enseñar a hacerlo, o sea talleres, charlas. Eso está bueno porque la idea es que vayas temprano, 11 y media de la mañana y te recorres y te quedes y te instales, porque siempre son cosas distintas. ¿Algo para comer al mediodía? Tenemos Fugtrak, sí, por suerte, seleccionamos que tengamos todos los rubros, que haya para todos los gustos y que no se repita para que cada uno que esté pueda trabajar bien. Y puntualmente tenemos los famosos desfiles, donde la ropa se luce, la podés ver, la ropa, toda la parte de accesorio, la parte de belleza. Que no es lo mismo. No es lo mismo verla colgada. No es lo mismo la ropa verla en una perchita que verla puesta. Exacto. Cambia. Como distinto a otras expo, aprovechando la fecha, hay concurso de mesas navideñas. ¡Oh, qué lindo! Que es totalmente gratis, eso las invito a todas, las que sean para grupos creativos, ya sea de pintura, de arte, hasta se anotaron modistas. Hay grupos, talleres de costura. ¿Estás para participar? Para participar, gratis, totalmente gratis. ¿Y de qué trata ese concurso? Hay un sorteo, la que gane, que lo va a votar la gente, nosotros no, la gente va a votar la mejor mesa, la que más le guste. Y en ese sorteo se ganan un día de campo en Fuente de Alegría. ¡Qué lindo! Quincho, la pileta, para todo el grupo que trabajó, entonces, todo es para celebrar, todo es para terminar el año con mucha alegría. Contanos un poco del laberinto arquitectónico, ese laberinto donde uno va encontrando. Lo último, efectivamente, en arquitectura, en decoración, ahí además de comprar las cosas, se pueden tomar ideas. Sí, en cada espacio hay un profesional a cargo que toma la idea de lo que... Porque en realidad el laberinto no es de una sola empresa. Normalmente convergen varias empresas y por eso nosotros Expodiseño lo hacemos cada año por medio. Primero, para no cansar al expositor, que tiene que trabajar muchísimo. Y segundo, para esa pizca de que la gente diga, vamos a ver qué es la nueva tendencia. Y justamente cada profesional te va a explicar de lo que desarrolló o lo que vos le contés que querés hacer en tu casa o en tu negocio. Este año hay cosas increíbles, increíbles, porque hemos encontrado emprendedores que aún no tienen su negocio. Algunas marcas sí bien solidificadas, pero algunas otras no. Entonces convergen todos juntos y explota. Realmente da gusto ver. Algo que es re importante este año que no lo habíamos hecho antes es que con la entrada vos podés entrar, salir, volver al otro día con la misma entrada. Vos con la entrada estás colaborando con Mesa Solidaria, pero tenés la posibilidad de volver a tu casa y de llevar a tu marido, mirá lo que vi, vamos a ver esa cocina o ese cuarto o ese living. O no sé, la nena que lo... Viste que uno lo ve, sí. Después lo llevas ahí, vení, 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 no tenés excusa, no tenés que volver a pagar la entrada, pero lo importante es que vuelvas y a la noche del sábado, también es nuevo, hacemos un festival, ya que tenemos todos los foodtacks alrededor de la fuente, que hay show, que hay desfiles, que hay bandas y música y ganas de pasarlo lindo. Entonces, de 8 y media a 11 y media, hacemos un pequeño festival de Expo Diseño. Qué bueno. Muy bien, completo. Nosotros, ahora, para todos aquellos que manden un mensaje que diga Expo Diseño y nos manden el nombre, apellido y los últimos tres números de documento... Lo hicimos ayer. Exactamente. Se van a ganar dos entradas, dos entradas para que puedan ir a Expo Diseño. Así que acordate, es Expo Diseño, tu nombre y apellido, tus últimos tres del documento y ahí estás participando, sorteo que haremos dentro de unos bloquecitos. Y entrada, ¿qué te sirve para los dos días? Sí, sí. Además, este año acompañamos a la carrera de la Tandilla, que justo es el domingo 8. Sí, totalmente. Tenemos, todos convergen ese fin de semana, entonces, les cedimos a quienes se anotaron a la Tandilla la entrada gratis. Buenísimo, o sea, que los corredores... Terminaron de correr y se van a comer al food truck de Expo Diseño, después de haber gastado todas las energías y bueno... A reponerlas. Y bueno, y descubrir todo lo que hay. Y también hacemos la famosa subasta solidaria. Bien, vamos a recordar eso de qué se trata. En esta ocasión, es el Colegio de Martillero en el que nos acompaña, donde todos los, digamos, los expositores que quieran, no es obligatorio, van a poner a precio de costo sus productos. Y se va a subastar, se hace una gran subasta solidaria con ese dinero, es a beneficio de Mesa Solidaria. Es decir, nosotros estamos trabajando todo en función de Mesa Solidaria. Buenísimo. Y en este caso, el Colegio de Martilleros va a martillar también a beneficio. No te van a cobrar. No, no, es a beneficio de ellos todos. Todos a trabajar. Manden, expodiseño, tu nombre, tu apellido, tus últimos tres del documento y estás participando por una entrada. Miren, en este ratito que hablamos, 18 mensajes entraron. Así que bueno, mucha gente va a participar. Otra cosita más que quiero contar. Sí, dale. Mucha gente se quedó con muchas ganas de participar y bueno, el tema económico que no ha podido, pero son grandes emprendedores y nosotros, la verdad, desgraciadamente, no podemos ponerlos a todos porque no tenemos ningún aval económico. Es todo de lo que se va haciendo y por suerte vamos a sortear un stand para estos emprendedores. Ah, qué bueno. Solamente hay que anotarse y lo sorteamos y bueno, a ver quién tiene suerte. Al que le toca, le toca. Está en todas nuestras redes. Bien, entren allí, busquen expodiseño, está por todos lados. Exactamente. Está por todos lados. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Vamos a recordar, empieza el sábado 11 y media. 11 y media de la mañana y terminamos 11 y media de la noche. Y el domingo el mismo horario, pero terminamos a las 8. Buenísimo. Claudia Moreno, organizadora de la nueva edición de la Expo Diseño en Estancia Fuente de Alí.